Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Estamos en Casa Nueva, ¿no? En Casa Nueva, pero con problemas viejos y con día histórico. Así es, ¿no? Uno de los primeros temas que vamos a tratar. Los allanamientos a Cristina Kirchner los aprobó por unanimidad el Senado de la Nación. Así que ya está habilitado el juez Bonadio y el fiscal Storneri para allanar los tres domicilios de Cristina Kirchner. Capital Federal, El Calafate y Río Gallegos. Y ahora está tratando extinción de dominio para que la plata producto de la corrupción y los bienes se puedan recuperar. En instantes, vamos a escuchar a la expresidenta de la Nación, lo que dijo, las repercusiones, vamos a tener absolutamente todo. Y además el dólar nuevamente tocó un récord. Ahora le echan la culpa a Río. Y además, Marcelo, bueno, arrepentido, funcionarios K, de todos en la cárcel de Seiza, ya no hay más lugar. No hay vacantes. No hay vacantes. No hay lugar donde ponerlos presos. ¿A dónde van a ir? Es un gran interrogante que Sergio Farella lo va a desvelar esta noche. ¿Qué está pasando? ¿Quién ocupa qué lugar hay en Ezeiza? Así es, te vamos a contar todo y tenemos un croquis. Así comienza A Dos Voces. Nunca más la viveza criolla malentendida sobre el atajo, sobre la mentira, sobre la corrupción. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. ¿Me voy a arrepentir? No, no me arrepiento de nada de lo que hice. Plan, pero plan, queremos plan. Bueno, las voces de esta semana, ¿no? Sí. Edgardo, hoy un discurso de Cristina largo. Sí, exactamente. Se extendió más de lo previsto. La dejó Gabriela Michetti, que está al frente del Senado, porque era precisamente todo que iraba alrededor de Cristina Kirchner. A ver, ella propuso, dijo, bueno, no tengo problemas en que allanen. Todo esto lo estaban esperando los senadores, sobre todo los peronistas, que inclusive Pichetto lo dijo, porque... La votación salió 66 a 0. O sea, quiere decir que Cristina se votó su autoallanamiento. Claro, que es lo que ella había dicho. Ahora, lo que sí rechazaron son los condicionamientos que Cristina Kirchner había pedido. Solamente 20 votos de los 66. Después se subió un voto más, 67. Pero solamente 20 estaban a favor de esas condiciones de Cristina Kirchner. Así que eso quedó de lado. O sea, se establece un allanamiento como establece la ley y la justicia. Ahora, un discurso donde básicamente se puso en víctima. Bueno, dijo que todas las denuncias la rechazó, pero no puso énfasis en demostrar o rebatir todas las pruebas que hay y donde básicamente también le habló a sus militantes. Exactamente. A ver, es el discurso un poco que ella viene dando. Lo criticó a Bonadio, de arriba abajo, al gobierno. Dijo que el gobierno y Bonadio son cómics. Le pegó fuerte al gobierno en donde más le duele, en el tema económico. Es decir, en un momento de su discurso ya viró, dejó de lado todo el tema de la corrupción y habló sobre la situación económica del país. Ahora, en ningún momento lo defendió. Ni a Debido, ni a López, que Debido fue ministro de Planificación desde Néstor hasta Cristina. Sí, ni en ningún momento habló de la causa específicamente. Exactamente. Sí, habló de que, pregunto a ustedes, le creen a los arrepentidos. Trató de poner dudas en lo que tiene que ver con las pruebas del cuaderno. Pero básicamente un discurso en el cual se puso en víctima, donde criticó al gobierno y utilizó la misma estrategia que utiliza la primera vez que fue citada por el tema del dólar futuro. Un discurso político ese. Me persiguen. ¿Por qué? Porque hicimos bien al pueblo y no aporta nada de la causa. A ver, un discurso que es de otro momento. Porque ahora tenemos los empresarios arrepentidos, a López arrepentido y un montón de pruebas. Y un montón de empresarios. Y Huberti arrepentido, más todos los empresarios. Por eso que como que el discurso de ella atrasa... Una suerte de Yabú de cuando era presidenta, ¿no? Exacto. Donde obviamente después Pichetto le respondió. Sí. Recogió el guante de alguna manera. Sí. Y fue crítico con Cristina. Sí, muy crítico. Igual le dijo a Cristina que los fueros no los va a perder porque el peronismo no va a bajar... Ratificó la tesis del peronismo, la teoría del peronismo, que hasta que no haya sentencia firme, o sea, dentro de 20 años... Y que ella va a poder ser candidata en el 2019. Pero estaba muy enojado con las cosas que dijo Cristina. Vamos a escucharlo un poquito a Cristina Kirchner en los puntos en instantes. Ahora, obviamente hay gran expectativa para ver si los allanamientos autorizados se hacen de un momento a otro. Sergio. Sí, así es, Marcelo. En las próximas horas ya se van a llevar a cabo estos tres allanamientos. La orden de Bonadio tiene que ver sobre los tres domicilios particulares de la expresidenta Cristina Kirchner. Estamos viendo en pantalla justamente lo que es la vigilia, ¿no? Mucha gente agolpada en el domicilio que tiene en Recoleta la expresidenta donde está viviendo por estas horas. Ya se allanó, recuerdan, digas atrás, el primer y el cuarto piso que son de propietarios que están vinculados al quinto donde vive y tiene su departamento la expandataria, ¿no? Así que de un momento a otro allanamiento. Sergio, ese inminente sería en las próximas horas el allanamiento. Sí, exacto. Mirá, Marcelo, se está evaluando por estas horas, tanto Bonadio como con su secretario, se está evaluando justamente cómo llevar a cabo el allanamiento. Ya está dada la orden a la Policía Federal, es la fuerza de seguridad que viene trabajando en esta causa. Ya han viajado, incluso comitivas al sur de nuestro país, donde hay dos, otros dos domicilios que se van a hacer allanados. Así que esto es de un momento a otro que van a ocurrir estas medidas de prueba que el juez entiende que es clave, que es ir a buscar, situarse en el lugar, descripciones que han dado los testigos. Sergio, ¿qué es lo que va a buscar el juez? Porque, digamos, pidió un allanamiento hace un mes. Se supone que si había algo ya no está. Pero, ¿qué es lo que busca el juez con estos allanamientos? Primero, Marcelo, es situarse en el lugar y además corroborar algunas descripciones que han dado los testigos. Nadie espera que a esta altura, después de un allanamiento tan anunciado, se vaya a buscar algo que pueda ser producto de un ilícito. Pero lo que se va a buscar es justamente cotejar declaraciones, descripciones. Bueno, de todo eso se trata los allanamientos que se van a llevar a cabo en las próximas horas. Esa es la razón por la cual Pichetto le dijo a Cristina Kirchner que esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo antes. Bueno, en instante vamos a estar con Sergio, vamos a ampliar información. Estamos ahí en tribunal, en minuto a minuto, a ver qué es lo que sucede. Es en las próximas horas, podría ser en la madrugada, en un rato o a comienzo de la mañana. Pero nos vamos al Senado, ¿no? Exactamente. Ahí está Nuria. Exactamente. Nuria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Marcelo Edgardo, buenas noches. Sí, aquí ya se terminaron de aprobar los allanamientos a Cristina Fernández de Kirchner y ahora se está tratando la extinción de dominio, que por lo que se cree va a tardar unas horas y podría llegar a terminar alrededor de la 1 o 2 de la mañana. Así que todavía hay mucha actividad aquí en el Senado. Pero estamos con el Senador Eduardo Costa. Bueno, Senador, ¿qué balance hace de estos allanamientos muy anunciados? El pedido del Doctor Bonadio llegó ya hace casi un mes. Y parece que lo que se buscó fue estirar los tiempos. ¿Qué balance hacen ustedes? Primero, el primer balance que hago es que lo que nosotros nos juntamos hoy es a discutir de un tema que era la corrupción y la impunidad. Esto fue el tema central, la corrupción y la impunidad. Y además, si nosotros vemos el mensaje de la gente, es que quiere que acabemos con estos dos temas. Los dos puntos que hoy tratábamos tienen que ver con esto. Uno, era liberar a la justicia para que la justicia pudiese avanzar en la construcción de las pruebas para esclarecer este delito de corrupción que nosotros estamos viendo. Y por otro lado, es generar un instrumento nuevo, que es lo que estamos discutiendo ahora, que es la ley de extinción de dominio, que es recuperar lo robado por parte del Estado, de funcionarios corruptos o de narcotraficantes o de trata de personas, es darle un instrumento nuevo. Entonces, hoy, básicamente, lo que hemos discutido, lo que hemos encontrado en el recinto es, bueno, el peronismo, el kirchnerismo, no habló ni de la corrupción, sino que habló de la economía y habló de que esto es un show mediático, que lo que estamos haciendo es para tapar la situación económica o que esto es una persecución política para que ellos no sean una alternativa a gobierno. Y la cosa no es así. Hoy tenemos 53 personas presas. Hay 14 o 15 ya arrepentidos. O sea, la verdad es que ellos están mirando otro canal y no ven esta realidad. No les interesa. El senador Costa me escucha. Que, bueno, lo importante es que hemos avanzado en estos dos temas, ¿no? Ahí lo están hablando, Marcelo. Ahí se conecta. Ah, ok. Sí. Ahí está. No, senador, el discurso de Cristina, ¿qué le pareció? Fue un discurso fuerte. Ella le puso en víctima. Dijo que quieren frenar su propuesta política, sus ideas políticas. Mire, el discurso de Cristina es lo que vienen haciendo ante estos hechos de corrupción. Han construido un relato. El relato es este que usted está diciendo, que ellos son víctimas, que hay una persecución política, que todo esto es una fantasía, que hay 53 personas presas, pero que todo es una montada desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista judicial y que lo que buscan es perjudicarla. Y mire, yo vengo de la provincia de Santa Cruz. Este verso lo vivimos nosotros hace 30 años. Yo recuerdo que en el año 91 faltaron en Santa Cruz 1.200 millones de dólares productos de las regalías más liquidadas. Y empezaron a decir que querían atentar contra ellos, que tenían los fondos, intervinieron en el Poder Judicial, desplazaron a pesar de que no podían hacerlo a los jueces que estaban en ese momento haciendo la investigación. O sea, esto ya lo conocemos. Y la realidad es que saquearon la Argentina, han instaurado una matriz de corrupción en la Argentina que atravesaba, era como una política de Estado, porque atravesaba toda la columna vertebral de la economía argentina, la obra pública, la energía, los subsidios al transporte. Y lo que vemos es una política de Estado, porque fue ordenada, sistematizada, desde el año 2013 hasta el año 2015, utilizaron los bienes del Estado, los autos de planificación, la residencia de Olivos, el Tango 01, el Tango 03, el Tango 10. Entonces, la verdad es que esto era lo que nosotros teníamos que discutir en el Congreso y por eso es que hemos tratado de avanzar con estos dos instrumentos. Falta mucho más. Me parece que, fíjense, el compromiso de Cambio. Hoy hemos avanzado en estas causas de corrupción gracias a una ley, que sacó Cambio, que es la ley del arrepentido, y gracias a esto pudimos avanzar en el esclarecimiento de estas causas de corrupción. Senador. La verdad es que yo vengo de una sanidad, estamos hartos del kirchnerismo. Venimos ganándole al kirchnerismo del año 2013, 2015, 2017, y solamente gobiernan porque nos hicieron trampa y violaron la Constitución, pero estamos hartos del kirchnerismo. No, allá no era como decía Biden, que se robaban entre 10 y 20 por ciento. No sé si tiene puesto el auricularecimiento. 100 por ciento de la sobra. Le pido, senador, que no se saque el micrófono, porque si no le podemos hacer preguntas, ¿sabe? Senador, ¿usted cree que se puede encontrar plata producto de la corrupción en Santa Cruz? A mí no me cabe duda que ellos llevaron muchísimo dinero a Santa Cruz y que ese dinero llegaba en los aviones, yo diría que gran parte iba en el Tango 01, o en el Tango 10, o en el Tango 03. Eso aterrizaba, tenía un lugar especial. La Policía de la Seguridad Aeroportuaria no ha hecho ninguna revisación. De ese, se bajaban los bolsones o las valijas, eso ya lo dijo el piloto, creo que Velázquez, se bajaban las valijas, se subían en una camioneta Cherokee roja, que era conducida por el señor Raúl Copetti, que era en ese momento el tesorero del Frente para la Victoria. Ahí se subía Daniel Muñoz y ellos guardaban esas valijas, que indudablemente deben estar todavía algunas en Santa Cruz y otras habrán salido en algún mecanismo a través de sociedades offshore y vayan a saber dónde están. Senador, Cristina en su discurso, además de ponerse en víctima o como perseguida, hizo una fuerte crítica al gobierno diciendo que esto era como un circo para tapar el tema económico. Mire, la economía, hay cosas que funcionan bien, otras cosas que no están funcionando bien y el gobierno da permanentemente la cara, acá no se esconde, no sé si lo escuchó al presidente, dijo seguramente después de este trance que hemos vivido en los últimos tres meses va a haber un incremento de la pobreza, se da la cara, damos los debates, me parece que ese no es el tema en cuestión. Me parece que si hay que dar, si tenemos que generar otra reunión o otra sesión para discutir sobre la economía, la marcha de la economía, las decisiones, el endeudamiento, la inflación, me parece que siempre estamos dispuestos a dar esos debates y a ir corrigiendo y me parece que el gobierno ha estado permanentemente tratando de corregir y da la cara ante estas situaciones. Senador Costa, gracias. No, gracias a usted, adiós. Gracias, sí, gracias a Nubria, en un ratito vamos a volver ahí. Exacto, Marcelo, vamos a escuchar los principales puntos de la defensa que hizo Cristina Kirchner de su figura y por qué ella considera que es todo un gran complot. Habló más o menos 45 minutos, ¿no? En general se habla 30 minutos, tenía los jefes de bloque, en este caso Gabriel Michetti la dejó hablar un poco más teniendo en cuenta que todo giraba en torno a su figura. Vale, la escuchamos. Yo voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como verá, vocación de hacer cosas inéditas. Somos todos hombres y mujeres grandes, ¿qué me van a decir mirándome a los ojos? ¿Que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? Si algo faltaba para consagrar la persecución política y el uso del poder judicial como instrumento de persecución política en la Argentina era esta causa. Mire, tengo 6 causas abiertas, 4 de asociación ilícita. Si se quiere investigar que se haga una auditoría de la obra pública. Vuelvo a reiterar, auditoría global de la obra pública. De toda la obra pública, no de la que Iguacel, actual ministro de Energía, eligió únicamente Vialidad y únicamente en la provincia de Santa Cruz. Hizo una auditoría y la auditoría también le dio mal. Ningún señor senador o senadora se puede dar por no enterado la utilización del poder judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares. ¿Qué les aclaro? Más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadio, el señor Bonadio es un instrumento, un títer en definitiva. Si los cualquiera o cualquiera o cualquiera levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie. Es mentira. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como Presidenta de los argentinos. No me van a hacer arrepentir si creen que con los Bonadio, con los desafueros, ¿me voy a arrepentir? No, no me arrepiento de nada de lo que hice. Ahí está la parte del discurso, ¿no? Tenemos un programa especial, tenemos móviles por todos lados, en tribunales, en la casa de Cristina. En el sur del país, en Río Gallegos, en el Calafate. Y mucha gente acá que va a ir opinando, también tenemos en el Congreso, obviamente, ¿no? Sí, Silvia Martínez, a ver, usted ha impulsado la investigación de algunas causas sobre corrupción. ¿Usted cree que hay ya datos muy concretos como para poder decir, bueno, por más que Cristina diga esto, la corrupción está comprobada? Sí, claramente. No solamente es los sauces, Otesur, la obra pública, esta nueva causa. Sumado a ello, ella siempre hace defensa política y nunca una defensa técnica. Ahora, no es solamente Bonadio, hay jueces de la Cámara que confirmaron, fiscales, más jueces, más jueces. Entonces, creo que, como no tiene argumentos para defenderse, lo único que utiliza es esta idea de la persecución política. Algo muy cortito. Ella habla de que es la única presidenta, la única que hizo esto. También es la única presidenta, expresidenta mujer, que está siendo investigada por la cantidad de delitos que cometió. Entonces, eso también hay que destacarlo. Está Juan Manuel Valdés, dirigente de Unidad Ciudadana. ¿Usted cómo lo ve, Juan? No, creo que estamos asistiendo a una causa plagada de irregularidades, que es muy difícil que se pueda creer que Bonadio busca la verdad en esto. Es un juez que tiene 75 pedidos de juicio político, es un juez que no tiene nada que perder en esto, y es un juez, esto dicho incluso por especialistas en el tema transparencia, como el exfiscal Manuel Garrido, que está más ocupado de las espectacularidades mediáticas, como quiere hacer con este allanamiento o el pedido de desafuero, que por investigar la verdad. No sé si hoy escucharon lo que dijo Mariano Cunio Libarona, abogado de Tasseli, que dijo, es una causa donde si te declarás inocente vas preso, y si cantás e inventás algo que le gusta al juez, estás liberado. Eso es un método más propio de la Inquisición, que es de una causa judicial seria. Ricardo Benedetti fue uno de los impulsores de la marcha de ayer. ¿Usted cree que influyó en algo para la votación de hoy, 66 a 0, o que era algo que los senadores se lo querían sacar encima? No sé, es muy probable que haya influido en algo. La marcha de ayer fue una expresión genuina de la ciudadanía, que por supuesto que hablaba a viva voz al respecto de la impunidad de este sistema de corrupción instalado desde las más altas esferas del Estado en los últimos gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, y en reclamo fuerte a una actitud responsable de los tiempos que vivimos por parte del Senado. Pero ha visto, viendo lo que hoy se produjo con esta votación, es muy probable que haya influido en algo. Después le vamos a preguntar si fue una marcha de señoras gordas, de señoras pitucas, pero en un ratito, después vamos a debatir, le quiero preguntar a Carlos Castaneto, diputado del Frente para la Victoria. ¿Estuvo bien, Cristina, así que no se arrepiente de nada? Por supuesto, creo que fueron 12 años y medio de gobierno que se demostraron no solo en las urnas, sino en las distintas acciones y derechos que generó el gobierno de Néstor y Cristina, y creo que fue muy concreta en su exposición, detallando no solo lo hecho, sino también en el tema de esta causa que ya se inicia de mala manera, con un cuaderno que no se sabe si están los originales, no se puede hacer una pericia caligráfica, no se fueron a... el juez fue directamente al caso de Cristina, y me parece que la figura de arrepentido hoy que se está tomando, se está tomando de mala manera, por lo menos que veo en esta causa. Después la seguimos, ¿eh? Nos vamos al Senado, ¿no? Sí, porque ahí está Nuria y está también el senador Bullrich, que se esperaba hoy su presencia y su voto. Senador Bullrich, buenas noches. Ahí está Nuria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo está? Bien, ahí lo estamos viendo. Senador, a ver, 66 a 0, digamos, hoy fue un día histórico, pero da la impresión que todos los senadores querían aprobar esto y dejar todo en manos de Bonadio y pasar a otra cosa, ¿no? No, yo creo que lo que sí queríamos marcar es que era un trámite que era obvio, lo planteó el mismo senador Pichetto, lamentó que la actitud que tuvo ayer la senadora Fernández de Kirchner no hubiera sido hace 20 días, porque está claro que hubo una dilación aquí provocada por el peronismo que estuvo atada a esta decisión que finalmente ayer se dio de que la senadora habilitara este debate. Creo que los fueros no pueden ser una excusa para no ponerse a disposición de la justicia. Y ahora estamos tratando un proyecto que lo planteé recién en el discurso, para mí es más histórico aún que la votación del entrenamiento, que es la extinción de dominio, que permite que todo lo que se han robado pueda volver a ser un bien público y que vaya al destino que originalmente debería haber tenido, que es a terminar las rutas que nunca se hicieron, a los gasoductos que nunca se hicieron, a las cloacas que nunca se hicieron La expresidenta Burrich fue muy dura en el sentido de que esto era un circo que el gobierno lo armaba, utilizaba la justicia, Bonadio, para que no se vea la realidad y para perseguirla a ella. La verdad que yo entiendo que debe ser difícil aceptar, pero el circo lo arma un secretario de obra pública que revolea 9 millones de dólares a las 4 de la mañana en un convento. El circo lo arma la cantidad de funcionarios que hoy reconocen haber cobrado dinero, haber llevado dinero, haber trasladado 12 convulsos. Nosotros la vimos a la corrupción. Marcelo, nos hemos conocido cuando yo comencé junto con Adrián Pérez a investigar la corrupción, gracias a jueces como el juez López de Callar, a periodistas como Carlos Russo, como Damián Glans, como Edis Unino, que avanzaron en investigaciones que hace 11 años mostraban con facturas truchas la valija del millón de dólares de Antonini Wilson. Es decir, hemos visto actos de corrupción. Y hoy tenemos a jueces, como el juez Oyarbide, que reconoce que le agarraban del cogote para que sacara fallos. Que fue el mismo que sobreselló a Néstor y a Cristina en enriquecimiento ilícito. Con lo cual claramente hay una multitud de hechos que se han ido repitiendo a lo largo del año que demuestran que acá había un sistema. Entonces creo que no se puede negar esa realidad. Y la verdad es que los cuadernos puede ser una prueba más. Pero no nos quedemos con que los cuadernos es la única prueba que tenemos de que acá había un sistema de robo permanente. Senador, ¿qué se va a resolver esta noche? ¿Poder crearse con los bienes producto de la corrupción de ahora en más o con lo que se robó hasta ahora? Marcelo, dos cosas. Obviamente por la discusión que estamos dando parecería que Extinción de Dominio trata solamente el tema corrupción y no es así. Es para otros delitos complejos y graves como puede ser el narcotráfico y es muy importante también para eso o el lavado de activos. Lo que estamos tratando, y ahí hay dos dictámenes, uno que mira hacia atrás, que es el del senador Pinedo y el senador Schiavoni, y otro que no mira hacia atrás, recién el senador Urtubey lo trataba de aclarar, pero el proyecto no habla de retroactividad, con lo cual no podríamos recuperar lo que en los últimos años se ha robado y eso para nosotros es grave. Eso más, que es la otra diferencia que tenemos con el proyecto del senador Pichetto, es la lentitud que le da a la posibilidad de Extinción de Dominio, dado que se espera una sentencia firme, el proyecto del senador Pinedo lo que busca es con una confirmación del procesamiento en cámara, es decir, una segunda instancia de confirmación del procesamiento, ya ahí poder avanzar con la Extinción de Dominio. Bien, Burri, gracias. No, gracias a ustedes, buenas noches. Adiós. Bueno, ya llegó Luis Barrenó, vamos ahora con él, pero antes vamos a ver, no hay vacantes, ¿viste? No hay vacantes, ahí está. Vamos a tener que ampliarla. Sergio Farella, pero está del lado de las rejas para adentro, que es una cuestión simplemente de la nueva escenografía. Sí, tenés cuidado, Sergio. Mirá que no hay lugar, ¿eh? No hay lugar. Ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Quiénes están? ¿Los pabellones? ¿Dónde se hizo la pelea? ¿Te acordás? Exactamente, entre el Pata Medina, Bandebreuble, bueno, de todo eso nos vamos a ocupar esta noche, estamos con Barrio Nuevo. ¿Cómo les va? Bien. Usted, bueno, acuñó esa frase, hay que dejar de robar por dos años en la Argentina. A ver, ¿no le hicieron caso? ¿Se robó antes y se roba ahora? Yo creo que se robó siempre, sin ninguna duda. Si no, no podría haber 500 mil millones de dólares fuera del país, justamente de los argentinos. ¿Habrá alguna plata a lo mejor lícita y otra? La mayoría creo que no. La mayoría creo que es plata que los distintos gobiernos saquearon, lo saquearon al país, sin ninguna duda. Fíjate que en el año 89, en un programa con Bernardo Neuta, yo dije que se habían robado, que había fuera del país 150 mil millones de dólares. Hoy hay 500, hoy hay 500 millones. Entonces, por eso digo, tenés lo que es la deuda externa, tenés 10 bancos para la cantidad que hay afuera. Así que creo que esto ya fue, te diría, el acabose, esto es increíble. Lo sabíamos, por lo menos. Lo de Cristina y Néstor. Lo que podemos estar en este mundo, sabíamos lo que se estaba robando, sin ninguna duda. Además, yo lo dije hace mucho, no lo digo hoy, de que van a terminar todos presos. Terminaron todos presos. Ahora, lo que yo no entiendo... Pero ojo que el sindicalista es preso también. Bueno, a ver, acá todo aquel que delinquió tiene que ir preso, porque acá están robando la mía. Yo pago 600 mil pesos de impuesto a la ganancia, tributo como corresponde anualmente. Entonces, está la nuestra, está la de todo el sector privado, está la que se han robado. Se han robado todo lo que podía haber sido un país, sin ninguna duda, con crecimiento, con fuente de trabajo, y no en esta situación que estamos llegando. Cristina hoy puso en duda lo de todo esto, de los arrepentidos, el cuaderno. ¿Usted no tiene duda de que todo esto? Yo no conozco a nadie, a nadie, ni los propios chorros, de que quieran estar presos por dudas. Por eso, la inteligencia de los senadores, los diputados, aquellos que todavía hablan de cuadernos, de que esto, que lo otro. No, yo creo que acá hay que actuar con absoluta sinceridad, honestidad, de que nadie quiere estar preso. Nadie. Ahora, yo no me hubiera imaginado, que siempre dije, ¿a dónde está el empresariado? Porque el empresariado fue. Y, ¿sabe cuánto se robaron? ¿Cuánto? En los 12 años de Néstor Kirchner y de Cristina. 60 mil millones. El presupuesto del que le dimos en los 12 años de gobierno fueron 660 mil millones de dólares. Se robaron 60 mil millones. El 10%. No tenga ninguna duda. Pero eso fue para financiar la política. La política, la política. Yo me quedé corto, hablaba de 10 mil millones. Yo creo que habrán sido unos 15 mil millones. El resto son de los empresarios. El resto son de los empresarios. Por eso que acá hay que ir al fondo a recuperar. O sea, se robaron 60 mil, 15 mil Néstor y Cristina, y el resto... El resto que viene para abajo. Los 15 mil, no solamente Néstor y Cristina. Si no, estamos hablando de Muñoz, la inversión que hizo afuera, López, y todo lo que vos quieras, Huberti, y todos los que están ahora arrepentidos. O sea, yo creo que este es un tema que bienvenido sea. Yo estoy convencido que después de esto hay otro país. Por lo menos se van a cuidar. Yo creo que hay otro país. Y yo creo que el empresariado que creyó que todo lo compraba, hoy se han dado cuenta de que también ellos tienen que ir a rendir cuenta. ¿Y qué opinan los empresarios, entre ellos, el primo del presidente? Dijo, no, fuera un aporte de campaña. A ver, la empresa del presidente. Esto de trasladarla al primo. El primo venía de ser un pelado. Un pelado. O sea, lo que tiene que saber este gobierno... ¿Y exa eres del presidente? No tengas duda. Lo que tiene que saber el presidente y los que están al lado del presidente, que termina el mandato de ellos y empiezan a desfilar por Comodoro Pi. No tengan ninguna duda. Porque ya hay un montón de denuncias también con estos funcionarios. O sea, por eso digo, creo que hay un antes y un después. En buena hora todo esto que está sucediendo, que hay que actuar con mucha mesura porque la desocupación galopante que estamos teniendo, la inflación que no se puede controlar, yo creo que eso trae, sin ninguna duda, problemas y trae hambre y creo que es incontenible. Yo creo que acá vamos camino a encontrarnos con serios problemas porque yo no creo con esta política que el gobierno pueda salir adelante. No la creo con esta política económica. ¿No le cree a Macri cuando dice que es una tormenta esto? No, no le creo nada. A ellos ninguno. Si vos tenés los funcionarios que tienen la plata afuera y te dicen cuando haya un gobierno en serio que me dé garantía, la traigo. Al otro día lo tenía que haber echado a todos. No. O sea, los mismos que él tiene, los mismos CEOs que dije de un primer momento, ¿qué saben de administrar un país? Los CEOs. Se han acostumbrado a administrar, sin ninguna duda, empresas privadas. Había CEOs de estos que estaban en el gobierno, que están algunos, otros que se fueron, que ganaban 400, 500, 1000 mangos y venían a ganar 120 al Estado. O sea, a partir de ese momento, no creo que haya patriotas. Bueno, ellos dicen que eran una contribución al Estado, al proyecto de Macri. Por eso vos te das vuelta y te metes Quintana una farmacita en tu casa. O sea, te digo. Ahora, el peronismo no aparece como una figura fuerte que pueda aglutir a todos, porque fíjese que muchos intendentes y gobernadores se cuidan, no quieren votar nada más, porque Cristina Quiria, en alguno de sus distritos, sigue midiendo bien. A ver, eso es impotencia. La gente está con bronca con el gobierno. Y te diría que en un gran volumen los que lo votaron al gobierno. Están con bronca, porque están con problemas. Entonces, ante la impotencia de que todavía no aparece una alternativa, todavía falta, indudablemente, dicen en la bronca, voto a Cristina. O sea, este es, pero a mí eso no me preocupa. Yo creo que el peronismo va a tener que reciclarse. Fíjense que a mí me sacan del partido. ¿Por qué me sacan del partido? El gobierno le dijo a Corcuera, devuelvan el partido a Gioja, o sea, a Cristina. Hacen una reunión de nuevo con el partido y salen apoyando a Cristina. O sea, está claro. Porque el gobierno sigue creyendo que puede volver a ganar ella, el pasado o nosotros. Ni el pasado vuelve más, ni el presente, yo no creo que tenga tiempo de cambiar. ¿No la ve a Cristina usted ganando una elección? Bajo ningún punto de vista. Es el demonio. ¿Se acuerdan de Menem? Sí. Que era el demonio con la red de reelección. Esto es lo mismo. ¿Por qué Cristina es el demonio? Porque tiene un porcentaje que es efímero para ganar una elección. En el hipotético caso que se presente, que yo no creo. Claro, Barrio Nuevo le quería preguntar. Usted dice, ¿Vai, todos presos? ¿Cristina también? Yo creo que tiene que estar presa. Es la jefa de la asociación ilícita que hay. No tengo ninguna duda. O sea, todo esto de los bolsos, de López, de De Vido, de Centeno... Si estamos hablando de 15 mil millones... De Huberti, termina en Cristina para usted. No tengo ninguna duda. Es la jefa. Igual Pichetto le mandó un mensaje. Le dijo que ese tranquilo, en el 2019 va a ser candidata, se mantiene la ley de fuero. Y que le creemos a Pichetto con una ignorancia terrible, lo dijo. Bueno, pero su amigo Menem sigue libre y mire que lo condenaron. Y bueno, ya tendría que estar también a derecho a la justicia. O sea, el Senado ni la Cámara de Diputados pueden ser aguantadero. Yo te voy a decir una cosa. A mí me denunció Moreno Campo e hicimos Lázara. ¿Se acuerdan? Sí. Año 89, mi esposa era diputada. Se sacó los fueros y fuimos a la justicia. Se sacó los fueros y fuimos a la justicia. Así que por eso te digo, y la justicia investigó, sobreseguido, me pidieron disculpas después. Y no la ve a Cristina sacándose los fueros. Pará. Ahora, Cristina, año 86, Angelo, la Cámara de Senadores, pide el desafuero de Angelo. ¿Quién redató el dictamen? La vocal que era de la comisión, Cristina. ¿Quién hace el dictamen para el chame del Senado? A Barrio Nuevo, porque había quemado urnas en Catamarca. Nunca se quemó una urna en Catamarca. Fue todo una conspiración que hubo. Por eso me interviene el PJ, Frente para la Victoria en Catamarca, para que yo no me pueda presentar a elecciones. Y por eso te digo, todo lo que ella escribió, la soberbia que tenía en el Senado, cómo lo trataban los senadores, yo la veía hoy, la verdad, te da pena. Te da pena. ¿Cómo evalúa el discurso de ella? ¿Por qué? ¿Porque la había acabada en política? A ver, en el subconsciente de ella, ella sabe que está mal. Ella sabe que han delinquido todo. O sea que, vos sabés que, cuando muere Néstor Kirchner, la gran fortuna, parte que la manejaba Lázaro, fueron tanto Cristina como Máximo, a reclamarle la fortuna. Cuando lo meten preso a Lázaro, no era de ella la fortuna, era de Lázaro. Y Lázaro decía, era de Kirchner. ¿Te das cuenta? O sea, por eso digo, no hay manera de que la puedan defender. Yo entiendo a la gente que ha estado trabajando, que han ganado fortuna, que han hecho fortuna, que han dilapidado un país. Han dilapidado un país. Ningún gobierno en la historia recibió tanta plata de los commodities con una soja que valía más de 600 dólares, con el oro que se fue a 1.600 dólares la onza. Este país hubiera sido otro país si hubieran hecho las cosas bien. Pero bueno, yo cuando le dije a Kirchner, Eduardo Dualde, me llamó a Olivo, estaba Kirchner sentado. Dije, yo no quiero hablar. ¿Por? Porque ya teníamos nosotros la data de lo que estaba haciendo en Santa Cruz. Y Dualde lo eligió. Y ahí anda por ahí buscando otro candidato. Fue un gran error. ¿Cómo? ¿Quién era a Ortubey? Dualde que era a La Baña, a Ortubey, a La Chiche, a Juan Pera, a Huellera. ¿Y qué le pareció el discurso de Cristina? Porque ella terminó, creo que terminó diciendo yo no me arrepiento de nada o lo dijo en un momento del discurso. No, no la escuché ni me preocupa. La conozco dos años en el Senado con ella de la manera que se expresaba hacia los senadores. Vayan a estudiar, chico, con una sorbevia infernal. Yo lo dije en su momento, un pobre a un millón de kilómetros lo quería Cristina. ¿Cuándo quería los pobres? Era pro yanqui. Adoraba a Cavallo. Cavallo le manejó la plata de ellos cuando Mene le dio la regalía. ¿De qué me habla? ¿De qué me habla? De Evo, de Chávez. No tiene nada que ver Cristina con ellos. Barrio Nuevo, nos espera un segundo. Un minuto y una noticia de último momento. Sí, Marcelo, porque la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que dado que la votación por los allanamientos aprobados a la expresidenta Cristina Kirchner fue después de las 20 horas, ya la firmó la comunicación al juez federal, Claudio Bonadio, pero será entregada mañana a primera hora, es decir, el paso formal del requisito que el Senado le está avisando al juez que ya dio el visto bueno para realizar estos tres allanamientos, así que con esto queda confirmado que los operativos seguramente serán mañana por la mañana luego de que el Senado comunique oficialmente al juez. Bien, o sea que no sería inminente sino mañana, mañana es inminente. en unas horas ya vamos a estar presenciando los allanamientos. Igual Barrio Nuevo es historia de allanamientos anunciados esto, ¿no? A ver, yo creo que acá los bancos que lavaron la plata y las cuevas financieras porque la plata no la sacaron, la plata salió a través de banco y a través de... ¿Usted cree que la plata está afuera, el grueso? Gran parte, gran parte está en los paraísos fiscales, no tengan duda, gran parte en las grandes ciudades del mundo hay propiedades de ellos. ¿Pero cómo salió la plata? ¿A bancos que la sacaron por atrás? ¿En aviones, barcos? De toda manera, Vudú, vos ibas a San Fernando y te decían Vudú se fue a Carmelo, tomaban el avión, salían como querían ellos y así salían en lancha como querían, así a este país vos podés entrar, la efedrina, ¿te acordás? Sigue entrando igual la misma efedrina que antes, no cambió nada. O sea, por eso te digo que vos acá no hay un control en serio. ¿Macri se ve favorecido con esto? ¿Macri? ¿Qué se va a ver? ¿Con qué? Digo, pero no, acá hay un problema muy serio. Estamos en una coyuntura bastante delicada y te diría grave la desocupación que hay, los despidos que hay, la plata que no alcanza, los precios que siguen aumentando, los tarifazos que siguen aumentando, porque esta es la política de ellos. Macri no tiene noción del peligro, yo creo que no tiene noción del peligro. y el bobo que tiene el jefe de gabinete peor. Pero, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? De que acá haya de borde. O sea, la gente tiene hambre, hay desocupado. Lo que le dan ahora, cuando se va, el gobierno guinerista había 300.000 subsidios, distintos tipos de subsidios. hoy hay 800.000. ¿Te das una idea? ¿Vos qué le vas a dar? 5.000, 7.000 pesos en los planes, dan la vuelta al perro cuando van a cobrar y se van a la casa con los bolsones y lo tienen para una semana y las otras tres semanas que comen. Cada vez hay más comedores que se abren, cada vez las iglesias están más llenas de comedores. O sea, por eso digo, y este ajuste que hay, que se viene desde el interior, desde las provincias, es bastante delicado también porque haberle sacado la soja, ¿no es cierto?, la plata que iba a los municipios es bastante problemático porque esa era la plata que hablaba. Yo te digo que vas a tener 100.000 empleados menos de la construcción con este ajuste que hay. Luis, y lo del fondo que estuvieron los otro día con parte de la CGT, con la culpa de la CGT y coinciden. que nadie va a venir a invertir porque ellos quieren ayudar pero ellos ven que no tienen salida. Pero dicen que son más buenos los del fondo ahora. Son empleados, son empleados, o sea, los que están viniendo son empleados, manejan los números, ajuste, para que vos puedas cumplir, pagar cualquiera. Yo te presto a vos y veo que me vas a devolver la plata, si no te presto. Y este es el problema de ellos, de que tienen que ajustar en un régimen bastante riguroso para que puedan pagar. Pero yo creo que Argentina está en un problema delicado. Vio que hay versiones, todavía, la verdad se mantiene con bastante hermetismo lo de López, lo que declaró López. Y dicen que él dijo que hubo intendentes que participaron de esta corrupción y gobernadores. Hasta ahora no, por lo menos no creo que haya por ahora ninguno. ¿Que tienen problemas? Sí. Bueno, Catamarca, Catamarca es una de las provincias donde ponían los sobres con el nombre cada uno de los empresarios en una bolsa de residuos, ¿viste? De la de consorcio. La de negras. Ahí ponían los sobres con el nombre. Y pasaba el avión de Lázaro Bae recorriendo las provincias recaudando. Como te acordás antes los ferrocarriles que pasaba el último vagón recorriendo del correo de la ventanilla de La Plata. esto pasaba con eso. Pero, ¿usted cree que los gobernadores son todos angelitos? Estos, los anteriores, los otros. Yo no creo que haya angelitos. Yo no creo que haya angelitos. Por eso te digo que estén preocupados bueno, el que indudablemente fue socio, intendente o gobernador y que López lo sabe, debe estar preocupado. No lo sé. Hasta ahora, por lo menos, no creo. Bueno, o sea, usted... ¿Vos hubieras pensado que hagan cola en Comodoro Pils los empresarios para...? No, pero no es medio eso de los arrepentidos, porque ahora son todos arrepentidos para zafar de la cárcel. Sí, pero vos no podés ser arrepentidos. ¿Y quién dijo que van a zafar de la cárcel? Bueno, eso es lo que apuestan ellos, que le reduzcan las condenas. Puede ser, bueno, pero yo creo que van a haber presos, no tengo ninguna duda. Pero lo más importante de todo acá, fíjate que en el año 89 con Herman González, Ministro de Economía, nosotros, yo plantee, estábamos haciendo un proyecto de repatriación de capitales. que vengan los capitales, te darías bono, pero que vengan los traigan a la Argentina. Me echaron del gobierno, casi me matan, porque lo que tenía Menem al lado era un peligro y cuando dije que voy a dejar de robar dos años, me expulsaron del gobierno. ¿Usted ve? Porque era un peligro. O sea, usted piensa que... Porque estas son las utopías que uno tenía, los sueños que uno tenía de que iba a cambiar. Luis, ¿usted piensa que esto termina con Cristina Presa? No tengo ninguna duda, es la jefa de la asociación ilícita, es la responsable. A ver, lo que tenía la caja fuerte en Puerto Madero, Florencia, ¿qué era? ¿Cuándo trabajó? ¿Cuándo ejerció ella la abogacía para tener las fortunas que tiene y lo que han dilapidado? ¿Entendés? O sea, no hay manera. Bueno, en los papeles dicen que es herencia. No hay manera que no vaya a preso. No hay manera que no vaya a preso. Gracias. Están las pruebas. Están las pruebas. Por eso digo, espero que la ley vaya tanto para los empresarios y que traigan la plata que tienen afuera, porque hay que hacer lo que traigan la plata que tienen afuera. ¿La extensión de dominio tendría que involucrar a los empresarios? Yo creo que eso también el Senado tiene que votar. También tienen que votar. No sé si cambiarán algo, ¿no? Pero yo creo que también tienen que votarla, porque la tienen que devolver. La tienen que devolver. Yo creo que hay una necesidad imperiosa, semejante volumen de plata que se robaron, que la devuelvan. No la pueden esconder. Si acá hay un seguimiento en serio y los que la siguen no son más ladrones que los que tienen, ¿viste? Porque el hombre es bueno si se lo controla mejor. Yo creo que este es uno de los temas que tenemos que ver de qué manera la devolvemos. A ver, de nuevo, gracias, pero estamos con nosotros. Marcelo, nos vamos a Ezeiza, no hay localidades. No, ojo que seguimos con los móviles en el Senado porque se trata de extinción de dominio. Estamos con móviles también en la puerta de la casa de Cristina Kirchner aquí, en Río Gallegos y en el Calafate. Bueno, acá estamos en Ezeiza, no hay mal lugar, ¿no? No hay vacante. Está repleto, te digo, ya no hay cupos, pero están todos. Claro. Sobre todo en las últimas semanas que cada vez más detenidos en esta cárcel de máxima seguridad que ha destinado un paro especial. ¿Por qué no te corres? Porque me da un poquito de... Sí, tenerte de morir que te adentro. Claro, a ver si te metes adentro. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo pueden convivir todos ellos? ¿Dónde están? Bueno, pasa lo que pasó, ¿no? Hubieron trompadas, cada tanto hay reacomodamientos. Ya alguien que era conflictivo, lo tenemos por acá, el Pata Medina, también lo reacomodaron por la pelea que tuvo. A ver, esto es la cárcel de Ezeiza, tomada de arriba. ¿Dónde están la mayoría de los presos, digamos, de la corrupción? De la corrupción, Marcelo, están en el pabellón, en el módulo 6. Exactamente. En este que es un poco más chico que el resto, pero es más moderno, ¿no? Sí, lo inauguró, mirá, lo tenemos acá, a Lázaro Báez. Ya es el histórico, ¿viste? Lázaro Báez. En ese momento... Lázaro Báez fue uno de los primeros que ingresó. A partir del ingreso de Lázaro Báez se creó un sistema anticorrupción de los agentes penitenciados. Pero no solamente está él. Está un personaje conocido. Ya un viejo. Ricardo Jaime. Ricardo Jaime. 5% de arroyo. fanfarronea con los demás compañeros que tiene detenidos que él sabe karate, porque una vez intercedió con algunos presos nárticos. Para que no se metan con él. Dice, yo sé karate, artes marciales. Igual ese fue el primero preso, ¿no? Fue uno de los primeros detenidos y estaba reclamando el fútbol para todos, gratis. Para todos los presos le dijeron, no, no tiene suerte. Bueno, otro que viene reciente, ¿no? Otro que volvió también al pabellón C. Dos días leyendo, está también estudiando la causa. ¿Él fue testigo de la pelea? Él fue testigo de la pelea que ahora vamos a contar con quién fue. Ayer, antes de ayer salió la cámara o el viernes dijo que le rechazó la libertad. Le rechazó la libertad, sigue con prisión preventiva. No está solo y no volvió solo a la cárcel, sino que lo hizo con su amigo. Nariga. También condenado por el caso Chicone, Nariga José María Carmona. Este fue el árbitro de la pelea. Este es uno de los protagonistas que la verdad se metió para separar. La ligó porque se metió para separar. El pata Medina tomó la iniciativa. También Roberto Barata. Bueno, este es el eje de esta causa. El eje de esta causa porque Centeno trabajaba con él y era buscar ir y venir con los bolsos. Porque todo el mundo dice es barata, va empresario, todo barata. Todo barata. Era el que los apretaba y demás. Bueno, parecía que es el balijero por lo que dice. Exacto. Un empresario, nada más y nada menos que Cristóbal López también en el pabellón seco con Amado Vudú. Vamos a ponerlo así porque no hay lugar. No hay lugar. Bueno, vos sabés que Marcelo cuando ingresó Vudú volvió a ingresar Ana en seis. Hoy son 15 personas que están en el mismo pabellón. Mismo módulo, mismo pabellón. Uno de los protagonistas de la pelea de la semana se podría decir. Fabián, el gran empresario. Gran empresario, Fabián de Sousa. Había que ponerlo al lado de Cristóbal López. ¿Por qué ahora no les paga la empresa que él presida no paga los sueldos? No paga los sueldos. Está detenido junto a su socio, bueno, a Cristóbal López. Cristóbal López parece que muy bien no se lleva. No, no se lleva bien. Fabián de Sousa se lleva muy bien con Núñez Carmona. ¿Y por qué se lleva muy bien con Núñez Carmona y pasó lo que pasó? Acá lo tenemos. Acá, el pata. Ah, el pata Medina detenido por asociación ilícita. Lo ponemos cerca de Sousa. Una comunicación que tenía con su mujer cortó. Estaban viendo un programa de televisión. Se empezaron a pelear a ver qué programa veían. Se dio vuelta y dicen que le pegó desde atrás a Fabián de Sousa y se metió justamente para defenderlo. Bien, vamos a separarlo de pata Medina a ver si se vuelve a pelear. Te voy a decir una cosa. Tenés que meterte con el pata Medina. ¿Por qué digo esto? Porque me contaron que en esta cárcel hay presos que han estado en el rubro de la construcción y que tienen su bandita. Y que tienen devoción por el pata Medina. Tenés que estar. ¿Sabés lo que hace el pata Medina en la cárcel en sus últimos días? Dicen, lee el Corán. Sí. Se la pasa leyendo el Corán y tuvo una reunión con su hijo que también está detenido en Ezeiza y dicen que casi, casi pasa a las manos. Es decir, con su hijo Agustín tiene un enfrentamiento muy fuerte. José López estaba con ellos pero... Ahora, bueno, ahora lo sacamos. Lo sacamos porque lo dejamos aparte. Lo está acá. Era del pabellón C. No se sabe dónde está, ¿no? No se sabe dónde está. Lo cuidan los lobos. Lo cuidan los lobos, exactamente. Carlos Santiago Kirchner, el primo del expresidente. Muy poco conocido. Muy poco. Pero una persona clave. Exactamente detenido. Ola Zagasti, el chofer. Recientemente, ¿no? El secretario de Julio De Vido. Dicen que se puede llegar a presentar como arrepentido o es una aversión... Es una aversión. Dicen que pasa que defiende ultranza la militancia. Él presentó un escrito diciendo, bueno, hablando maravillas de Néstor Kirchner de Julio De Vido también. Así que, otro empresario que pasó a ocupar un lugar más en el penal de Ezeiza. Néstor Otero. Ah, claro. El dueño... El amigo de Jaime. El amigo de Ricardo Jaime. Este es uno de los últimos. Sí. Este está en Marcos Paz. Sí, este está en Marcos Paz. Mañana va a ir a tribunales y está pidiendo prisión domiciliaria. Tiene 80 años y dice que no tiene nada que ver en la causa. Recordemos que Otero le pagaba el alquiler a la vivienda que usaba Jaime, ¿no? Y que Jaime lo tenía que controlar a él. Bueno, a Otero lo mete en la causa otro empresario que es Gabriel Romero que dice que se lo presentó a Ricardo Jaime a quien le pagaba la coima Néstor Otero. Por esa declaración es que está detenido. Marcos Paz, ¿quién está? Otro que está habitando hace mucho tiempo. Este es el principal, ¿no? Julio De Vido que está implicado en gran cantidad de causas. Que la última vez que fue presentó un escrito y no hay mal lugar y ahora van a habilitar a Marcos Paz. Marcos Paz que para los abogados es lo peor por la distancia, por las condiciones. Porque, a ver, ahí fue De Vido sí de entrada pero todos los nuevos no tienen lugar en esa isla. No, Julio De Vido estuvo presentando amparos. ¿Por qué? Porque no han dado la calefacción en Marcos Paz y cómo lo solucionaron. Dicen que le dieron frazadas porque había un problema con la calefacción pero estaba presentando amparos ante la justicia. Bueno, su ex cuñado, Claudio El Mono Minichelli, ¿se acuerdan? Estuvo próximo. Uno se va olvidando de todos estos presos porque las causas... Es impresionante, es impresionante, ¿no? Y estamos nombrando solamente a los principales. Sí, pero hay un montón más, ¿no? Un personaje que pasó a ser conocido en las últimas horas. De electroingeniería. De electroingeniería. Propietario de medios además de los negocios que... También dejó sin pagar a un fin de... Según Huberti le dio dos veces un bolso con 10 millones de dólares ahí en el estacionamiento de Selkett. Exactamente. Él lo que dijo en su defensa es yo no lo hice por extorsión, lo hice por convencimiento. Es decir, Néstor me pidió una mano y ayudé. Y hay colegas que están esperando que paguen los sueldos. Nunca más les pagaron. Otro empresario importante, Juan Carlos Lascurain. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve a Lascurain, Marcelo? Mirá que lo ha defendido a Cristina y ahora está preso. Sí, cuando fue a tribunales armó un... Te digo una cosa, vos sabés que en la Unión Industria Argentina esta semana se planteó, pues está... Él está a Benazza, ¿viste? Sí, como arrepentido. Bueno, él está detenido, Benazza hizo una denuncia de como que tenía que dar un paso acostado en la Unión Industria Argentina porque él integra la comisión directiva y Benazza es vicepresidente. Vicepresidente. Y otro de los empresarios que también entró hace poco, Sergio Tasseli. Este entró ayer, antes de ayer. increíble. Fue a declarar que Unión Olivarona lo llevó para hacer una espontánea y cuando termina de Bonadio le dice queda detenido, también mañana tiene que ir a los tribunales. Que viene con su historia de la época del gobierno de Menem. Exactamente, con el Trem Roca y otros negocios. Bueno, ahí está. Entonces no hay lugar y habilitaron Marcos Paz, ¿no? Habilitaron Marcos Paz. Van a tener que habilitar alguna otra, no sé. Y se está hablando de construir algún que otro complejo penitenciario porque te digo, las vacantes están todas ocupadas. Bien, muy bien. Después correte porque me das como impresionante. correte. Da algo, ¿no? Nielsen, ¿todo este escándalo influye en la economía? Yo creo que la influencia va a ser, primero vamos a ver cómo termina todo esto, a ver con qué seriedad se maneja y realmente se ponen las cosas en su lugar. Pero puede tener una influencia extremadamente positiva. Si logramos que a partir de esto se terminen las coimas en la obra pública en Argentina, indudablemente va a tener una influencia muy beneficiosa. Acá hay muchas empresas que no vienen a hacer obras en Argentina porque son conscientes de que esto estaba pasando. Entonces, prefieren alejarse. Y hay empresas que aún estando acá no tuvieron trabajos durante 10 años. Pero ¿y qué hacemos con la obra pública que está? Porque hay que sacar a los... O lo puede contestar después de la pausa. Claro. Hay que sacar a los empresarios y dejar las empresas porque hay empresas que tienen obra pública y hay mucha gente que trabaja en esa obra pública. Y si se puede eso, pero ¿lo responde en un ratito? ¿Puede ser? Hacemos una pausa, después tenemos el debate también y hay bomba, ¿no? Sí, claro. Bomba de las 11, dale. Bueno, acá estamos, Marcelo, en el estudio nuevo de A Dos Voces. Vamos a mostrar, ¿eh? Un estudio barro. Está un poquito fresco. La bomba la demoramos un poquito. Tiene que ver con todo esto. Sí. Viene de tribunales, pero en un ratito. Seguimos con Guillermo. Guillermo Níchez, claro. La pregunta era, a ver, ¿hay obra pública? En la Argentina es importante porque es generadora de empleo. ¿Hay empresarios? Eso es medio verso, ¿eh? ¿Sí? Es medio verso porque en realidad... Bueno, ya se me fue la pregunta, pero después volvemos. No, pero lo que hace la obra pública es concentrar impuestos y gastarlos en obra pública. Si está bien planteada la obra pública, si está bien evaluada, obviamente eso ayuda a la economía. Si está mal planteada es un desperdicio porque le saca plata a la gente que podría estar mejor usada. Entonces, no siempre la obra pública, ¿viste? Hay toda una cosa keynesiana de rendirle pleitesía intelectual a la obra pública y la verdad que no... A ver, pero el gobierno Macri le rendió pleitesía porque su eje de crecimiento fue la obra pública el año próximo. Sí, sí, sí. El año pasado, ¿no? Sí, en varios años. Y el año próximo también, pero bueno, un poco la pregunta... No sé lo que me decían, pero bueno, la pregunta era esa. ¿Qué hacemos? A ver, ¿le gusta o no la obra pública genera empleo en este momento? ¿Qué hacemos? La obra pública que está lanzada, bueno, esa se va a terminar, eso ya está. No importa que los empresarios... No, bueno, eso es algo que se va a ir acomodando, pero yo no veo ese problema. ¿Tendrían que renunciar a sus empresas? No, ¿como cargo directivo? Bueno, eso lo están haciendo todos, pero lo que pasa es que los presidentes con su firma obligan a la empresa. No es que son una persona que pasó por ahí, no, no. Obligan a la empresa. Punto uno. Punto dos. El problema mayor es hacia adelante, en lo inmediato, las licitaciones que están en curso, las cosas que puedan estar, porque los... Sí, los PPP, ¿no? Que era la gran apuesta del gobierno. Los PPP también. Los bancos no quieren saber nada. Los funcionarios públicos no pueden adjudicar a empresas que hayan tenido transacciones ilegales. Esto es así. Por más vueltas que le den... ¿Y a las que adjudicaron qué pasa? Y todavía no están... Bueno, hay distintos grados, pero los que ya están trabajando, me parece que hay una renegociación que no me atrevo a elaborar. Pero sí les digo, un funcionario público que se ve frente a la declaración de un propietario de una empresa o un gerente general que dice, yo coimie, independientemente de lo que pase en el juicio, ya eso es suficiente. Ya hay una transacción ilegal. Saltaría ilegal el funcionario, podría ser penalizado. El funcionario si adjudica a esa empresa, bueno, que se prepare, no será inmediato, pero va a tener que recorrer los pasillos de Comodoro Pi y va a tener que pagarse de sus ahorros al abogado. Eso es así. Guillermo, hoy el dólar tocó un récord, ¿no? Sí. De 30 con 80 y pico. No sé si está acercándose a los 31. A los 31. La verdad es esa. No hay límite, porque cada vez que sube aumentan los precios, aumenta la pobreza. No, y no se olviden de que todo esto está sucediendo con Argentina, mercado emergente, acuerdo con Pulmotor del Fondo Monetario Internacional y tasas del Banco Central al 45%. O sea, es una situación donde todo esto es una especie de coma inducido con fármacos, una cosa así. Yo lo escuchaba con mucha atención a Luis Barrio Nuevo como hablaba del tema de desempleo. Tiene razón en eso. Tiene razón. Hay una situación recesiva donde estamos transitando la primera etapa y no hay en el horizonte una salida fácil. Y no hay una salida fácil porque en buena medida el gobierno no supo secuenciar lo que tenía que hacer. El gobierno dice no, la recesión dura hasta fin de año y después empieza el crecimiento. ¿Puede ser? No, con la cosecha a fin de año que viene va a haber un cierto movimiento económico legítimo. Pero yo le señalo lo siguiente. El gobierno compró muy, muy rápidamente y lo usó y lo verbalizó durante más de dos años gradualismo con deuda. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y los intereses de la deuda están comiéndose cada vez más una proporción mayor de los ingresos fiscales. El gradualismo no ha funcionado nunca porque no da la dinámica de la deuda y sobre todo una deuda tan grande como la que tomó este gobierno no da tiempo. ¿Fue responsable tomar esa deuda? Yo creo que sí. Yo creo que sí y esto incluso en este programa lo hemos hablado. En estos dos años lo hemos hablado. Sí, 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 lo he hablado varias veces. Se engolocinaron y la verdad que hubo una evaluación totalmente frívola de la economía. Lamentablemente porque este es un gobierno que tiene cosas muy positivas. Si hablamos de lucha contra el narcotráfico indudablemente hay cosas positivas. Si hablamos de gestión de la obra pública hay cosas positivas. Pero lamentablemente en la economía se manejaron con mucha frivolidad y hoy están encajonados sin una salida clara. Nielsen, entonces el presupuesto que tienen que discutir quedó viejísimo. Yo creo que ahí el gobierno desde mi punto de vista está exagerando con el presupuesto. Ustedes saben que si no se aprueba el presupuesto se repite nominalmente el presupuesto de este año el año que viene. Y se hace una reasignación de partidas que lo maneja directamente Jefatura de Gabinete. Eso daría como resultado un ajuste mucho más duro del que está planteado en el acuerdo con el fondo. Pero es aportable. Sí, sí. Bueno, les digo lo que pasa si realmente los gobernadores le bajan el pulgar y no votan el presupuesto. Los gobernadores se van a ser responsables de que, por ejemplo, no se puedan pagar los aumentos de las jubilaciones. Entonces, ¿el negocio es aprobar el presupuesto? Yo creo que es negocio para todos aprobar el presupuesto. Pero también vemos que el gobierno está como que es un gran tema idas y vueltas que va... No está mal. El mismo gobierno lo infló, digamos. No está mal, pero desde mi punto de vista está inflado y le falta a esa discusión le falta pragmatismo. A nadie le conviene no tener presupuesto. Esto es así. ¿Usted hubiera hecho esto que hizo el gobierno de que frenó la rebaja retención a los productos semi-elaborados y se lo dejó al grano? ¿A la soja? Bueno, ese es un tema que tiene... Es una discusión de 40 años en Argentina. De 40 años. Para los que no están en estos temas. Argentina ha ido desarrollando en 40 años una capacidad de trituración de soja muy superior a lo que es la cosecha. Hay una capacidad teórica de unos 60 millones de toneladas por año de capacidad de trituración. Que la reelabora, digamos. Claro. Lo que hacen es la soja como tal casi no se consume más que en algunas dietéticas. La soja se tritura, se extrae aceite, queda proteína vegetal y son dos mercados distintos. El mercado de la proteína vegetal que va para alimentos balanceados de animales y los aceites que van sobre todo a países más bien pobres, digamos. ¿No? Ahora, esto se hizo con un diferencial que le permitía a la industria aceitera comprar la soja mucho más barata que el precio internacional y vender los productos que decimos aceite y proteína vegetal, venderla un poco más barata, no tan barata como lo otro. Se le daba un margen, un margen. Compraban, digamos, a 80, no son los números exactos, se compraba 80 y los productos se vendían a 90. Gran negocio y bueno, la expansión de la capacidad de trituración lo muestra. Muchos gobiernos discutieron esto, ninguno adoptó la medida que adoptó este gobierno, hay que decirlo. Esto de anunciar... usted comparte la medida, entonces... Yo creo que sí, qué argumento vamos a poder dar industria infantil para la trituración de soja que tiene ya más de 40 años en Argentina. O sea, son... No, no, lo que yo digo es si hay una necesidad fiscal todos tienen que aportar. Por supuesto. Y muchos dicen, bueno, el campo se vio beneficiado con la devaluación, podría aportar... Está bien, pero no nos tiene que hacer perder de vista que más allá de la emergencia casi permanente en que vivimos los argentinos, acá también tenemos que caminar hacia un sistema tributario más normal. Las retenciones de normal no tienen nada. Ninguna retención. Ningún país del mundo le cobra impuesto a alguien que exporta, al contrario, se lo estimula. tampoco tiene nada de normal lo que paga la gente. Claro, yo le voy a preguntar eso porque cuando uno escucha a un economista hablar de un sistema tributario más normal dice, chao, nos meten la mano en el bolsillo. No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Habría que bajar impuesto para usted? Sí. ¿Jugarse? Acá hay algo que es muy profundo, seguramente en el futuro podremos charlarlo, supongo yo, pero hoy está en cuestión en Wall Street especialmente la sustentabilidad de la deuda. ¿Qué quiere decir? Claro, la deuda argentina. ¿Si la podemos pagar o no? ¿Argentina la puede pagar o no la puede pagar? ¿Y la puede pagar? En parte la solución pasa porque Argentina crezca. Con esta presión tributaria Argentina no puede crecer. ¿Y si usted baja impuesto quién pone esa plata? Hay que bajar el gasto. Hay que bajar el gasto. Y en esto no hay que tener miedo. Este es todo un tema que la dirigencia política le debe a la sociedad. Ahora, Guillermo, usted puntualiza esto de la duda en Wall Street digamos, en los mercados, ¿no? Que quizás es el eje actual que el gobierno dice quiero cumplir con el fondo porque esto me da credibilidad para pagar. Es un poco la... ¿Qué es lo que dudan? ¿De que se pueda pagar la deuda y que entremos en default? Lo que se duda concretamente y acá les traslado lo que son las conversaciones en los directorios de las empresas. Macri, que no supo, no pudo o no quiso hacer las modificaciones estructurales que la Argentina necesita para crecer, ¿ahora las va a hacer? ¿Ahora que se le cerró el mercado financiero las va a hacer? Esa es la duda. Esa es la duda en las reuniones de directorio donde se considera venir o no a invertir. La última, Guillermo... Y hay elecciones el año que viene. La última, Guillermo, o sea, el dólar está ahí tocando los 31, la tasa 45, no sé qué, 46. Sí, 45 del central a los bancos. ¿Tiene alguna normalidad eso? No, no tiene ninguna normalidad. Nada de eso tiene normalidad. Lo que pasa es que empezó un sistema de desarme de las LEVAC, las LEVAC que a las cuales en el momento mejor... Bueno, las infló este gobierno. Las infló, ya era en herencia, las infló este gobierno, no las tocó cuando las podía tocar con más comodidad, las están desinflando ahora porque ya son insostenibles. Ahora, hay una vertiente, esto no se sabe cómo va a salir, pero hay una posibilidad de que esto induzca a mayor inflación. ¿Su pronóstico de inflación para el año? Lo habíamos tirado acá hace ya un tiempo, yo pensaba que iba a estar en 34. Hoy 34 para mí es el umbral inferior. ¿Un piso tenía? Para mí es un piso, lamentablemente, creo que vamos a un poquito más. Bueno, gracias. No sé si agradecerle, pero no, Yo no miento. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está la bomba. Dale, que después tenemos el debate. A ver, ¿qué pasa? Te digo que ya bomba largó ni antes de irse. Ahí está la bomba y tiene que ver con superactualidad. Esto se dice en tribunales y lo manejan varios senadores peronistas que se reunieron para tratar de la reunión de hoy. Por ejemplo, estuvo Pichetto con varios senadores y varios gobernadores. Te digo, estuvo Manzur, estuvo Infram, estuvo el de La Pampa, Verna, que son los más críticos del gobierno. Sí, son los más críticos. Bueno, lo que dijeron en esa reunión es que Bonadio quiere allanar porque uno dice ¿qué va a allanar? ¿qué va a encontrar? Porque tiene elementos que se puede detectar si en algunos lugares hubo acumulación de dólares. Y tiene que llevar a los perros, viste que hay perros que te detectan. Perros y algunas cuestiones químicas. Y que eso, según se dijo en esta reunión, no se puede, por más que vos pintes, por más que vos construyas, el olor a dólar queda. Y entonces, quiere confirmar si ese olor a dólar está en los lugares donde los testigos dijeron ahí se estaba depositando el dinero, ¿viste? Así que bueno, si esto es así... Bueno, vamos a ver lo que pasa. No me tengo que hacer el debate. Silvina, ¿usted piensa que se puede recuperar la plata? Realmente, nosotros hace rato que venimos en ese norte, digamos, tratar de recuperar la plata. A nosotros no nos importa si en realidad terminan presos o no terminan presos más allá de una condena efectiva y inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo más importante en cualquier delito de corrupción, sea quien sea el autor, es poder recuperar ese dinero para el Estado. Claro, pero eso de inhabilitación, ¿qué quiere decir? ¿Que por ejemplo Cristina no podría ser presidenta? Todos los delitos en los cuales están involucrados funcionarios públicos tienen como consecuencia, por ejemplo, los que la están juzgando a ella, por ejemplo, tienen como consecuencia además de la pena la inhabilitación de cargos públicos. Castañeto, hoy Cristina dijo, Cristina, Pichetto le dijo a Cristina que ese tranquila usted va a ser candidata en el 2019. ¿Va a ser candidata, Cristina? No, no, quedará en una decisión de ella, pero me parece que hay un ton rum rum y una preocupación. Cristina está muy tranquila y considero que toda esta etapa que estamos viviendo es, por lo que escuchaba recién a Nielsen y muchos economistas, el problema económico que está sufriendo la Argentina, la devaluación del peso, la deuda externa, no le vamos a poder pagar al Fondo Monetario, le están pidiendo una prórroga por la primer visita que tuvo el Fondo Monetario, estamos viendo la represión en muchos lugares como fue en Astillero Río Santiago y lamentablemente el rumbo económico es muy malo, no se ve crecimiento y a veces el crecimiento que se habla en gobiernos neoliberales crece la economía pero con un costo muy grande, cuando dicen que hay que achicar el gasto, uno considera que es inversión. y con respecto a la candidatura de Cristina falta mucho tiempo y creo que todo lo que se dice se podría, se vería, quizás todas las declaraciones que uno ha podido ver son así, nadie se vera. A Valdez, ¿usted piensa que la quieren proscribir a Cristina? A mí me da la impresión de que el problema no es Cristina en sí misma, lo que pudiera o no haber hecho, que no se quiere averiguar la verdad, sino que el problema es lo que Cristina representa para un conjunto importante de argentinos que significa la posibilidad de un Estado presente, que significa la apertura de universidades, que significa el mercado interno, que significa la defensa del trabajo, son todos valores que han sido combatidos por este gobierno del momento que llegó y el relato que necesita para avanzar con estas políticas es decir que la culpa es de la política. Como dice el escritor Martín Rodríguez que lo cito acá, pareciera que hoy el gobierno tercerizó la economía en el Fondo Monetario Internacional y para hacer esto necesita tercerizar la política en Comodoro Pi. Entonces que no discutamos los problemas de fondo, que discutamos causas judiciales que deberían estar bajo secreto de sumario y que lamentablemente son de dominio público y que realmente tienen todo tipo de infracciones al código procesal, se eligió un juez a dedo, un juez que tiene 75 pedidos de destitución y que lamentablemente como generación política, digo, como alguien que se incorporó a la política movilizado por valores y por un proyecto de país y que quiere desterrar cualquier práctica de corrupción, lo que va a terminar generando esto es una mayor inquistación de las mafias judiciales que trabajan hoy al servicio del poder de turno. Benedetti, Marcelo, había retomado una cosa que le había planteado Marcelo y Templano, porque una senadora quinerista dijo que lo de ayer fue una marcha de señoras gordas. Sí, bueno, es una forma de tirar un poco abajo esa maravillosa expresión ciudadana que ayer vivimos todos y que fue organizada íntegramente por valientes personas y que se los conoce comúnmente como activistas en redes sociales, administradores de páginas de Facebook, personas que están comprometidas con la verdad y con la justicia y con ese deseo y anhelo de encontrar una república en la que todos formamos parte, ¿no? Así que ni me detengo a responderle porque es una manera de desprestigiar una imponente movilización de la que ayer fui parte. ¿Qué pedía ayer? Ayer la gente pedía, por supuesto, por los allanamientos y justamente fue uno de los temas por el desafuero de Cristina y por la votación de una ley de extinción de dominio que valga la pena votar y que sea realmente un instrumento para poder recuperar todo lo robado. Silvina, uno está viendo lo que pasa hoy con el tema de la corrupción, lo que pasó con el tema del aborto. La grieta, lejos de cerrarse, cada vez es mayor en la Argentina o no? Sí, no, claramente cada vez es mayor. Yo siempre digo lo mismo, a ver, yo no debato generalmente sobre opiniones porque la verdad que cada uno es libre de opinar lo que quiere y de seguir a la persona que se siente identificado. Para mí en eso no es cuestionable. Yo siempre hablo sobre causas judiciables, sobre hechos que existen en procesos judiciales que te gusten o no son la realidad que está dentro de hacer un expediente y lamentablemente siempre se profundiza la grieta, pero se profundiza por esta realidad que estamos viviendo. Yo creo que el kirchnerismo está en esta controversia de vuelve al gobierno o va a la cárcel, no tiene un término medio. Y el gobierno juega con eso también por parte de lo que le pasa al kirchnerismo. Ahora, que ahora Cristina se victimice de esta forma y utilice este argumento, yo puedo dar testimonio en carne propia cómo viví durante la década del kirchnerismo al ser funcionaria de un organismo que se animó a denunciar los hechos que sucedían, cómo la persiguieron, le hicieron causas penales, todo lo que ella está relatando del actual gobierno al cual yo no pertenezco y critico continuamente, lo viví en carne propia por parte del kirchnerismo. Entonces me parece la menos indicada. Vos estabas en la inspección de justicia, en la inspección general de justicia me despidieron por negarme por el tema vudú, me hicieron la vida imposible, me armaron tres o cuatro causas penales las cuales todas se cerraron obviamente, fueron a utilizar todos los artilugios posibles para perseguirme y amenazarme y acá estoy. ¿Debate eso Cristina la posición o la cárcel o el gobierno? No, para nada. Yo considero que no estamos pensando en la cárcel sino estamos pensando en la restitución de derechos y conformar una nueva alternativa en la Argentina donde la sociedad demanda nuevas cosas. Lo hecho, lo hecho está en 12 años y medio de gestión y estamos pensando en un proyecto político a partir del año que viene de no solo restituir derechos sino implementar nuevas políticas como se vio en la interrupción voluntaria del embarazo en un montón de jóvenes que participaban de un lado y del otro. El hecho de que, por ejemplo, supongo, si a uno lo denuncian y dice, mira, es que uno quiere ir corriendo a la justicia si está libre de cumplir cargo y demostrar que no, la denuncia es mentira. ¿Por qué Cristina no lo hace eso? Pero lo hacen, digo, perdóname, espontáneamente vos te podés presentar pero si el juez no te da la declaración no te podés presentar. En un momento... por ejemplo, Juan, ella no habló nada de la causa. Habló, hizo un discurso político, se puso como víctima, dijo, me quieren proscribir, algo así. Cristina está a disposición de derechos todas las veces que la citó el juez se presentó ayer mismo. Pero ella va y hace un discurso de las presentaciones que hizo siempre no tienen que ver con las demandas. Si no hace, bueno, soy perseguida, hice mucho bien, me quieren perjudicar por eso. Hay que ver cuáles son las demandas porque yo creo que me parece, digo, mismo en los casos de los arrepentidos dicen, yo vi un bolso, ahora, ¿qué había dentro del bolso? Ahora el resto es todas deducciones. En la realidad todos los arrepentidos no dijeron nada. Al contrario, creo que muchos empresarios... Pero hubo empresarios y dijeron que... Sí, pero muchos empresarios arrepentidos, yo quisiera ver el balance de las empresas, quisiera ver si lo que dicen que dieron está en blanco, si están negros de dónde sacaron los fondos y los accionistas, los accionistas, y ya termino, digo, los accionistas de esas empresas si saben si realmente hubo coimas. y por otro lado considero que quiere haber un vaciamiento de estas empresas para que inversores del extranjero se queden con lo poco capital que hay algunos empresarios argentinos. Juan, ¿cómo pensás vos que termine esta historia? ¿Vos querés que Cristina sea candidata? Yo creo que hay que conformar un gran frente, generar un gran pacto social, económico y productivo en la Argentina para resolver el desarrollo. Yo creo que parte de lo que representa a Cristina y que lo que representa a Cristina es muy necesario para esto. Me parece que tiene que decidir ella qué rol quiere asumir en cuanto a la electoral. Lo que estoy convencido es que la jurisdicción de la política es funcional a que no debatamos los temas que le importan a la Argentina y que justamente se legitime la privación y la restricción de derechos que están teniendo muchos argentinos cuando vemos que se goza de decir queremos flan ridiculizando los reclamos que tiene un sector muy importante de la Argentina respecto al trabajo. Este año vos sabés por Alfredo Casero que además pone en discusión la restitución de nietos una cosa que debe ser un pacto básico de la democracia un discurso revanchista y un discurso directamente violento. Vos Marcelo sabés perfectamente que en términos económicos hoy estamos asistiendo a una gran caída del poder adquisitivo del 8% de mínima vamos a un año de 35% de inflación donde la desocupación crece donde la pobreza va a crecer y creo que la función de toda la oposición tiene que ser construir una alternativa que le dé el derecho a los argentinos a gozar a gozar de un país que es rico nos quieren convencer que la Argentina es un país pobre y la Argentina es un país rico y tienen que aumentar los ingresos no reducir el gasto sobre todo sobre los que menos vamos a ir terminando vamos a ir terminando le vamos a dejar a la mujer que termine a Silvina Silvina ¿se puede recuperar si se comprueba de que hubo corrupción la plata o es una quimera? no a ver hay medidas cautelares ya vigentes hay embargos preventivos cada vez que se dictan estas medidas de los procesamientos ha sucedido en varias causas que se va encontrando más dinero en cajas de seguridad en otras propiedades que no estaban declaradas entonces hay posibilidades de recuperar no en la magnitud de los números que estamos hablando ojalá por eso para mí es muy importante siempre lo repito en todos lados que la gente llame se acerque a los periodistas a los políticos a quien confíe para brindar los datos para poder recuperar parte del dinero gracias gracias a los cuatro que han estado hasta la noche vamos a hacer una brevísima pausa después hay una noticia a último momento sobre la causa de los cuadranos y además después vamos a mostrar la nueva geografía exactamente un ratito en seguida volvemos es muy cortita quedate bueno Sergio última noticia si la justicia italiana interesado en los cuadernos de el chofer Oscar Centeno Italia Italia una fiscal de Milán su nombre es Donata Costa hoy se comunicó con el fiscal Carlos Stornelli fiscal del caso por el cuaderno la causa de los cuadernos de las coimas y está interesado sobre todo en varias de los arrepentidos que hubo en la causa pero sobre todo de dos de Zabaleta y de Luis Benazza dos directivos de la empresa Techin y esto es justamente porque en Italia hay una investigación por soborno transnacional por negocios que se llevaron a cabo en Brasil así que la fiscal está pidiendo todo el material que hubo en la causa de los cuadernos y que hay confesiones por parte de la empresa ya son internacionales esto tiene que ver o es otra cosa es otra cosa porque lo que dijo los directivos de Techin acá en la Argentina es que ellos pagaron no hablan de coimas pagaron para que los funcionarios argentinos intercedan ante Venezuela y les aceleren el pago de una indemnización por Sidor una estatizada de allá de Techin que le quitó el gobierno recordemos que Benazza declaró que era responsable de todo que Roca estaba exento de todo esto exento del tema así que ahora una fiscal italiana interesada en los cuadernos de Oscar Sintero bien muy bien bueno no nos deja mostrar la nueva escenografía hay que irse ahí está ahí Cape está ahí la está mostrando dentro de directo Caperechiquite le agradecemos a toda la producción a Gonzalo Marrique a todos los que han contribuido a hacer este nuevo estudio a Francisco a Cecilia a Cecilia a todos a Cape a todos los equipos técnicos a todos los equipos técnicos y bueno también a las autoridades exactamente a Marcelo Molina a todos que corten el aire frío sobre todo donde estoy sentado yo que me caí encima a Rabanelli me lo más que no me tocó vengo enfermo viste a Rabanelli a Cano de Lía a todos a todos bueno nos vamos dale nos vamos como siempre nuestro compromiso tenemos que buscar un lugarcito para para brindar tenemos que volver al brindar porque viene Marina todo nos falta el barcito nuestro compromiso con vos